No me vienes, ya le quede bien, de lo peor y no me quiere bien. Dije que me envuelve el cerebro, con el fin enreda en mi cuerpo. Debo volver a ser cuando te merezca, el mundo da vuelta al centro de mi cabeza. Pero los ojos tienen todo aliento, nunca se quema cualquier pensamiento. Le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero. Le creo que tu amor sea eterno, le creo que el sueño es mi más bueno. Le creo que la luna es mi más bueno. Pero si te viéndelo... Le creo... Con los ojos cerrados y detrás de él. Con los ojos cerrados siempre lo cagaré. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados... Beso, 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 beso. No, no puede.